El portavoz de Comisiones Obreras en Lorca, Víctor Romera, ha señalado que el aumento de los casos de impago y despido comenzó a ser percibido por el sindicato en el último trimestre de 2007, pero la cifra se ha incrementado de forma importante en los primeros tres meses de 2008, con una subida de entre un 25 y un 30%. Romera se ha referido a que el proceso de desaceleración económica ha afectado en Lorca, sobre todo al sector de la construcción, al sector inmobiliario, y que la mayoría de los trabajadores afectados por impago de salarios son extranjeros. La mayor parte de las empresas deudoras son empresas de reciente creación, subcontratas y empresas auxiliares del sector de la construcción, relacionadas principalmente con suministros de material de obra. Los sectores del cemento, el metal y la carpintería, además de las oficinas inmobiliarias que en los últimos años habían experimentado gran crecimiento, son los grandes afectados. Romera ha señalado además que Lorca se encuentra por encima de la media regional en temporalidad en el empleo, por lo que es más sensible a los efectos de la crisis. El representante de comisiones obreras ha anunciado que aún no se ha llegado a la fase crítica y que el aumento de los índices de impago y despido puede empeorar en los próximos meses.